Uniéndose a la sesión de juego me parece ¡A fuerzas! ¿Qué? ¿Ya estás? ¡Bru! ¡Volvemos! ¡Lion! ¡Lion! ¡Dude! ¡Dios mío, por favor, salveme! Estoy saqueando automata ¿Te puedo golpear? No, no soy mujer Te creo Ahora nomás por eso Consiga un personaje mujer, por favor No, no, no Mira bro, a esta le llamo la mexicana ¿Estás viendo? ¡No! Es un asaltamuros Ah, ¿tienes la batalla? ¿La batalla? ¡Halo, virga! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate! ¿Le pegaste? ¡Vas a traerlos! ¡Vale, puto! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Este juego está bien cabrón! ¡Lanza a todos a la verga! ¡Aaah! ¡Provecho! ¡Jajaja! 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 ¿Cuánta vida tiene esta mierda? Ahí está, eh Y lo asalto todavía, eh No te tocaba, carnal Mi hijo solamente fue a asaltar este ¡Jajaja! Mi hijo solo... No dañaba a nadie No dañaba a nadie Solo fue a asaltar a los autobuses Como todos los días ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 Mira, la voy a pegar a este Y dime si ves como lo saco volando Ve, ahorita ¡Jajaja! 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 ¿Jajaja! Su acento hace que se me pare El greñas ¡Jajaja! El chupas La roca ¡Jajaja! La puta ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, o sea... ¡Jajaja! 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 Estamos en un recuerdo de dos A Stephen Hawking le dije No te muevas O le vas a las chivas ¿A ti te la dabas? ¿Al... Joe? ¡Jajaja! ¿Al que no habla? ¡Jajaja! Pero algún día haremos algo bueno por esta ciudad ¡Jajaja! 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 No aguanto dos balazos en la cabeza ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se ve que una chichi la tiene más mugrosa que la otra ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero aquel wey se ve que tiene los testículos bien ricos ¡Jajaja! ¡Jajaja! Como que los trae depilados, ¿no? Así... Si no, pues se los depilo con los dientes ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me hizo buen, dale ¡Jajaja! 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 Wey, hay que verlo como peleas de gallos, peleas de gallos ¡Alejate! ¡No! ¡Ya la cagaste! ¡Hola, virgo! ¡Uy! ¡WTF! ¿Por qué? Wey, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, pendejo? ¡Buenas! ¿Estás bien, wey? ¡Jajaja! ¡Sí! Está guapo! ¡Sí, también! ¡Muy bueno! ¡Qué mamada si llego y ya la tienes establecida! ¡Simón! ¡Ya está! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No mames! ¡Office Plaza! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahorita sale el primero, primero ¡Uy! ¡Dale! ¡Esto te pasa por no rapear! ¡Jajaja! 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 ¿Muy mamudo? A ver, déjale lanzo uno a uno. ¿Dónde hay uno? Espera, guárdamelo uno. ¡No! ¿Quieres a lanzarle? ¡Jajaja! 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 Oye, ¿y si te paso uno y tú le pegas? A ver, a ver, a ver. A ver, este, este. Ahí te va. ¡Jajaja! 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 Tengo un mazo chingón Supongo que puedo lanzar a alguien bien genial Lánzalo ahí arriba, lánzalo ahí arriba Pendejo ¡Ay! ¡Ulo virgo! Pero si no estaba prendido Bueno, a mí tampoco Cuando tú lo se vienta los veo prendido, eh A ver, voy a tratar de pasarlo por arriba del palo A mí te mando Ahí te va A mí este zombie ya mejor se va Dice, no Por aquí hay un obviador ¿Cómo? Tiene que ser un bug, tenemos demasiado poder Ya soy el canelo Si fueras el canelo te estarían Te estaría golpeado yo Deja apretar el gatillo, a ver Voy ¡Ay! ¡Tú pobes! ¿Qué? Pues vamos a hablar Güey ¿Qué pedo? ¡Ay! ¡Qué pedo con tus lentes! ¡A ver! ¡No se puede ver! ¿O soy yo? ¿Dónde estás? Ya no supe, qué pedo Mira güey, ven a ver las cucarachas Se ve bien real Gente, vamos ya ¡Eh! No te rápido, anciano Que sí Sigilo mis güeyos Sí, 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 sí Lo vamos a rechear Y yo luego Pégame, pégame No, espera, espera Deja que se acercan más ¡Ya! ¡Alzalo, pin! Ay, me desangro ¡Ay! Me dio un patazo Me dio un trape Sí güey Bunk ¡Hala! ¡Ay! ¡No mames! Desarmó como un lego ¡Corre! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me corro! ¡Me corro! Solo kinky, nasty Aunque sea fancy Pone romantic Le gusta el sexo ¡No! ¡Wow! ¿Qué, qué? Se me di la vuelta ¡Wow! Estoy re loco Voy a amanecer re loco ¡Ay! ¿Escuché un gemido? ¡Repórtate! ¿No fue una puerta? No fue tu puerta ¡Ay! ¿Cómo va a entrar mi tío? Espérame Necesito irme Adiós Y ahorita Y ahorita ¡Qué bonita luz! ¿Dónde estás mierda? Ya estoy aquí yo ¡Ay! ¿Por qué saliste corriendo? Voy ¡Ay! Brinqué No le vi de brincado ¡Ay! ¡Caíste! ¡Tenía la cara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Caí con la cara Para que emortiguara El cuerpo! ¡Ay! ¡Llegué! ¡Tenía la puta vuelta! ¡Ah! Mira Te dejo abrir esa caja Esta caja fuerte Y un montón de cosas buenas Güey Pero hay que saber La contraseña ¿no? No, no, no Ábrela, ábrela ¿Qué pedo con Alejandro? ¿Ves esto? ¡Ay! ¿Puedes ver esto güey? Matamos a Peter Parker En el Spider-Man original Muere en una invasión zombie Sí Y se come la tía May Y a Mary Jane Pues yo también Me las comería En especial a la tía May Sí Qué rico ¿Qué? Este güey se siente Como que el gordo De la Utla Zuna ¡Oh no! ¡Uy! A este güey le dicen El piojoso Le dicen El cada un showless Le dicen Selena Gomez El Rapunzel Ya, revíveme mierda Apúrate ¿Por qué me agaraste el pito? Llegaste ¿Por qué no? Me manoseaste Y te fuiste Ojalá yo Le clavé un cuchillo En la cabeza Ahora que tenga dos ¡Ay! Bueno, pues que sean tres Otro, otro Cuatro ¿Crees que tenga OnlyFans? No sé Se ve algo pelón Para tener Mendejo Me refería Al güey De las greñas largas ¿Al chocas? Al chocas Si se parece Al chocas Un güey Me está restregando El pene en la cara ¡Uy! 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 Ya son dos Excitado Potter Quita los explosivos ¿Qué hiciste? Golpe uno ¡Golpe uno! No. Claro No. Sí. No. Mainly quito